La verdad de las cosas que el mandato está dado, si en las urnas la voluntad popular fue sobre los tratos que se tenían y el convenio que se tenía, pues no hay más que hablar. La Junta Directiva que tiene que imperar es el de Luis Redondo y en el caso de una vez que sea juramentada la presidenta por esta Junta Directiva o el presidente del Congreso Nacional y no tiene el avieso de que pueda ser cuestionada, no existen los parangones para que sea cuestionada una vez que toma la presidenta de la República el mandato de ley, el Congreso de la República sigue sus sesiones normales y tendrá que verse los asideros legales que se tengan porque no se puede estar en una gobernanza con dos juntas directivas ya que la voluntad expresada del pueblo hondureño en las urnas fue para que fuera sumar a cárcel la presidenta y que se le diera pues el convenio a la presidencia a Luis Redondo, al partido de Alvaro de Honduras ya que existen los parangones para ello y no debe de violentarse tratados que se han hecho antes de que se ejecuten las acciones. Obviamente que hay intereses creados por el partido de gobierno que se va como también la declaratoria de lo que han hecho ya y los antecedentes que hay en contra del pueblo para que los 30 tratos que doña Xiomara quiere derogar primero en los 100 días Jorge Carles no lo va a querer hacer ya que hay intereses creados tanto políticos como económicos diseminados en dos factores. Gracias por ver el video.